ganarme, pero antes de presentárselos, les voy a dejar aquí las redes sociales mías para que vayan a seguirme, por si no me siguen tanto en Instagram, Facebook y TikTok, que son las redes que más uso, es al canal que aquí hay contenido chingón. Ahora sí quiero presentarles al invitado que se los voy a describir tal y como es, es un tronco, un leñero, leñero de primera, con buen golpe de pierna al balón y pues nada, bienvenido Miguel a mi canal, ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Hola amigos, yo soy el tronco, soy el leñero, me llamo Miguel y vamos a jugar. Ah sí, se llama Miguel. Sí, me llamo Miguel, aquí van a estar mis redes sociales para que vayan a seguirme, mi Instagram por aquí arriba, mi YouTube por aquí abajo y ya. Pues no sé si has visto alguno de mis videos anteriores de estos retos de fútbol, son cinco retos, el que gane la mayor cantidad pues gana va, así que qué te parece si pasamos luego luego al primer reto y a ver cómo te va, y a ver cómo me va. Muchos ya conocen este reto, el del crossbar challenge, van a hacer cinco tiros y el que haga más golpes al poste, pues gana este primer reto, va. Va. Así que pues empecemos. Crossbar challenge. Muy bien amigos, pues un pie de la propel o tijera para ver quién empieza primero, así que vamos va. Va. Un, dos, tres, espera, propel o tijera. Y yo gane, tú empieza. Va. Esa una, va, esa una. Va. Son cinco tiros, va. El que gane, el que logre, no sé hablar, el que logre más tiros al poste gana. Cinco de cinco, cachorro. Ah, ya quiero ver eso. Tira. Nah, ten wey. Dos. Nada. 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 Van cuatro, ¿verdad? Van cuatro, te falta un tiro. Hacer los tres retos luego luego a la bestia. Nada. Nada. Soy una basura, güey. No. Él lo ha dicho, es una basura. Yo presumiendo que tienes una pierna privilegiada y la madre, ninguno. No. No va a ser ninguno. Vamos a ir a repetaje. No va, güey. Es que pedo, güey. No puede ser. Vamos a ir a repetir. 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 Venga. Ah, no puede ser. Primer reto ganado. Muy bien. Vamos 1-0 favor, cachorro obviamente. Vamos a pasar rápido al segundo reto el segundo reto como ya saben va a ser gol de portería a portería vamos a aquel lado un gol portería a portería ya saben amigos son tres tiros y el que haga más pues gana va empiezas tú y ojalá y pierdas listo va el primer tiro del miguelón del miguel peme y nada creen que lo logre no creo no último tiro no nada votó y aparte no le dio con uno que ver otra vez otra vez confío en que no va a ser ninguno también a ver qué lo espero 1 con 1 tengo a ver ya te tembló último cachorro se viene se viene el empate no la neta no sé güey ahorita vamos a explicar el video de mi hermano para ver si fue o no ven a like no puede ser y es que no sé güey siento que pegó apenito chicos bar necesito bar acabamos de checar con el bar y efectivamente entró y vamos 2-0 amor y mías en la línea a todos más aquí se los pongo en cámara lenta para que chequen ustedes el lugar y vean que que si es neta ustedes júzguenlo ustedes júzguenlo ustedes digan si sí o si no y ya no no puede ser güey 2-0 muy bien vamos a pasar al siguiente reto güey el siguiente reto son penales ahí son cinco penales obviamente el que no te más gana va tú tiras cinco penales ah pero son cantados entonces si sabes que va arriba a la derecha abajo a la izquierda y así es como tiene que ser va entonces vámonos a hablar de que lado de la cancha porque acá se puede volar el balón y a ver que sale penales cantados amigos pues vamos 2-0 favor cachorro chale él está consciente de que si yo gano este gano el reto se gano este capítulo gano el juego no puede ser ya saben él tira yo me pongo yo tiro y él se pone ahora va a empezar el miguelón a pegar y pues nada vas y los cantas ahí acerca de la cámara y luego te alejas va empecemos el primero es en el ángulo inferior izquierdo de mi izquierda chequenlo yo sé que dijo abajo a la derecha yo sé que dijo abajo a la derecha que te dije wey no mames este va a ir al ángulo superior derecho de campana este va al ángulo inferior derecho y va a ir que este va a ir en medio y arriba va a ir a media altura a la derecha segundo gol amigos de cinco penales hizo dos goles yo tengo que hacer tres para ganar este reto así que amigo voy a ponerte te voy a humillar te voy a humillar abajo a la derecha venga dos más dos más al ángulo a la derecha arriba a la izquierda no seas mamón wey vete a la vez última opción si lo fallo pierdo así que va al centro casi le gano como la de Rapides Furiosos no importa si por mucho o por poco ganar es ganar empatamos vamos 3-1 3-1 cuando el empate es un punto y un punto yo llevaba dos 3-1 faltan dos retos Miguel tiene que ganar a fuerza esos dos retos para poder ganar si y yo creo que nada más uno no como tengo que ganar uno si solo uno tengo que ganar un reto para ganar pues todo este este rollo va si el siguiente reto es tiro libre va nos vamos a ir tú vas a colocar el balón donde tú quieras del cuarto de cancha para atrás va son tres tiros también y tienen que ir a los ángulos cualquier ángulo va abajo son cinco puntos arriba son diez y el que haga la mayor cantidad de puntos pues gana este reto va va empecemos tiros libres el primer tiro de Miguel no venga Miguel tira ahí cinco puntos tira ahí nada estoy perdido wey cinco puntos wey no tengo que hacer diez con un tiro al ángulo gano venga yo lo quiero de acá porque yo quiero de acá así de fácil necesito diez puntos para ganar este reto y ganar y ganar y ganar casi aplastándome cachorro híjole palón directo a la red checa pum mira hay que hacer algo un desempate un desempate por este reto va me parece bien porque tres tiros son poquitos son poquitos vamos a agregarle otros dos va otros dos de aquí hay que hacerlos puro salángulo puro salángulo dos tiros más todos al ángulo no más no más uff es que le meto el pie como él y se me va así si bueno quien tiene hambre nada muy bien tiro yo hay que acabar esto ya híjole no la vayas a volar no si vamos a hacer muerte súbita muerte súbita el primero que la meta en el ángulo y el otro la fallas ganamos va más bien gana muerte súbita ya vamos a enseñarle a este chavo como se hace eso no me lo esperaba les dije es que lo que pasa es que no podía venir a humillar a mi amigo a su canal la verdad te dejo si lo fallo pierdo este reto ove levanten sus manos pasenme su ki que no quiero perder wey si lo fallo pierdo no te presiones cachorro nada más si la fallas pues pierde no tengo idea cachorro yo diría que mejor hacia abajo ya que te no este reto ya pasó wey es la primera que te gana bien la primera que me gana bien eso me siento bien muy bien pues vamos 3-2 3-2 3-2 el último reto es muy fácil se llama la rayuela entonces hagamos este último reto si gano gano y si él gana empatamos solo es un tiro un tiro porque si te sobrepasas si yo me sobrepaso pues otro tiro hasta que quede alguien ganador yo empiezo y voy a ganar no lo voy a defraudar reto la rayuela y te faltó fuerza cachorro perfecto 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 necesitas ganarme eso se sobrepaso cuanto cuanto gané 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 si acaso no lo viste venir una vez más gané nadie me va a ganar nadie me va a ganar se los juro nadie me va a ganar algún día algún día tal vez si yo vendré pero no será pronto y te ganaré estuviste a nada la verdad si estuvo a nada de ganarme pero no me ganó que pues yo creo que es todo gracias por venir gracias a ti por invitarme así que pues también queremos agradecer al instituto municipal de la juventud por prestarnos sus instalaciones aquí les dejamos sus redes sociales para que vayan a ver todo lo que hace este instituto para la ciudad de León Guanajuato y pues nada si ellos están viendo este video un abrazo y un saludo muy fuerte es todo nos vemos la siguiente semana con un video nuevo y pues ya hasta luego cracks cuídense mucho y no se drogan